Hola, mi nombre es Rosenthal Sebastián y hoy vengo a explicarte cómo hacer la manera correcta o los principios básicos que todo abdominal debe tener. Si bien hay una variedad infinita de tus abdominales, yo te voy a explicar dos o tres principios que me gustaría que te queden y que lo apliques en todos los abdominales. Primero abdominal y el más fácil de todo. Me voy a acostar acá, es muy importante cuando empieces haciendo ciertos abdominales que flexiones los pies, que no trates de estimular este movimiento para no contraer tanto o para no desgastar las flexiones de la cadera. Que solo tu cuerpo se preocupe por trabajar esta parte. Primero principio, voy a apoyar, cada vez que apoye los hombros voy a tomar aire solo en dos tiempos y cada vez que exhalo voy a contraer el core o los abdominales de tal manera que me hagan separar los hombros del suelo y en el doble de tiempo de lo que estoy tomando aire. Entonces, si tomo aire en dos, voy a exhalar en cuatro. Es muy importante que la exhalación también te animes a hacerla de una manera o con mucho énfasis. Si yo logro hacer esa exhalación, voy a lograr llegar al músculo más importante del core, que es el planverso. Es una faja que nos rodea absolutamente toda y el músculo más grande de toda la parte abdominal. Entonces, tu ejercicio básico abdominal que deberás tener sería, tomo en dos. Que tu objetivo primero sea contraer el abdomen y en consecuencia, debido a esa óptima contracción, los hombros se van a despegar a penitas del suelo. No importa levantarme hasta acá. Si no soy nivel avanzado, no vas a trabajar más porque te levantes hasta acá. Con que vos separen los hombros y sientas que estás contraído, ya estás trabajando, no hace falta más. Con el tiempo vas a poder desprender las escápulas y quizás con mucho tiempo puedas subir. Pero que te quede bien presente que no hace falta despegarse tanto para tener un mejor trabajo abdominal. Espero que te haya gustado esta explicación. Gracias por estar del otro lado. Gracias por dejarlo meter en tu casa y ayudarte a tener una mejor salud. No te olvides de inscribirte a este canal y de activar la campanita para que te lleguen todas las novedades. No solo novedades de explicaciones de ejercicio, sino también de las clases que estamos subiendo semana a semana. Chau, chau. 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 Chau.